2 más 2 son 4 mamitas, así te voy a poner 1, 2, 3, 4, así te voy a poner Tú has visto a Shakira cuando lo haces copique, así te voy a poner Aunque diga guaca, guaca, fluyendo dolor, así te voy a poner Sigue lo bailando, quiebra esa cadera, mueve ese pum pum queal Sigue lo bailando, quiebra esa cadera, mueve ese pum pum queal Ella quiere más, ella quiere leche, quiere que en la bubi se la eche Le voy a dar más, pa' que nadie sospeche, quiere que de ella me aproveche Ella quiere más, ella quiere leche, quiere que en la bubi se la eche Le voy a dar más, pa' que nadie sospeche, quiere que de ella me aproveche 2 más 2 son 4 mamita así te voy a poner 1, 2, 3, 4 así te voy a poner Tu has visto a Shakira cuando lo hace que os pique así te voy a poner Aunque diga guaca guaca fingiendo dolor así te voy a poner So digi, se haga la gas, so digi, se haga la gas, so digi, se haga la gas Así, 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 así Síguelo bailando, quiebra esa cadera, mueve ese pum pum guial Síguelo bailando, quiebra esa cadera, mueve ese pum pum guial Ella quiere más, ella quiere leche, quiere que en la pubis se la eche Le voy a dar más pa' que nadie sospeche, quiere que de ella me aproveche Ella quiere más, ella quiere leche, quiere que en la pubis se la eche Le voy a dar más pa' que nadie sospeche, quiere que de ella me aproveche 2 más 2 son 4 mamita así te voy a poner 1, 2, 3, 4 así te voy a poner Tú has visto a Shakira cuando lo hace copique, así te voy a poner Aunque diga guaca guaca fingiendo dolor así te voy a poner El hijo de la leyenda, el mismo Frankie D Tiene traductables music